Ya trabajamos en el segundo episodio de Delicias de mi Tierra. El festival del queso más grande es nuestra próxima parada. Sábado 7 horas, por YouTube, Facebook, Instagram y Horizontes FM 94.9. Una propuesta original de la ciudad al día, para conocer las delicias de mi tierra. Gracias por ver el video.